Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. En primer lugar, agradecerles su asistencia. Llegamos un poquito tarde, 5.15, le digo, Angelino, ya parezco diputado, pero vamos llegando tarde. El tiempo de todos vale lo mismo, pero ahí nos atoramos un poquillo, ya estamos. Acá agradezco a los compañeros la organización de esta charla. A Angelino, que es mi hermanito, somos compañeros de lucha de muchos años. A los compañeros aquí presentes, a nuestro alcalde de San Francisco, Isboacán, el compañero Florencio, muchas gracias. La mañana estuvo con nosotros nuestro compañero alcalde de aquí de Puchitán. Me decían que ahí venía, pero allá nada. Si no, el tomo estuvo con nosotros en la mañana, en la venta. Y nuestro compañero Manuel, aquí fundador de la COSE, yo como soy un maldoso, le decía que le habían salido unos hijos buenos, unos malos y otros regulares, ¿no? Refiriéndome a todos los que hay en la COSE, que hay de todo. Hay compañeros y compañeras muy excepcionales. Y uno que otro cabrón también por ahí, porque de todo hay en la lucha. Y miren, en la mañana que estaba en la venta, yo cada vez, bueno, me voy con un montón de peticiones, solicitudes. Es tan grande la injusticia que ha habido en el país, tan fuertes los agravios, que a todos los lugares hay muchísimos reclamos, muchísimas solicitudes. Pero yo tengo la impresión, cada vez más fuerte, de que nuestro pueblo no se está dando cuenta de dónde está el poder. Sigue pensando que el poder está arriba y el poder no está ahí. O sea, si es muy importante la presidencia, si logramos una hazaña el primero de julio al derrotar a las fuerzas políticas que han desgobernado el país. Algo que parecía imposible. Pero ¿cómo se logró eso? Con la única fuerza con que puede realizarse, con la participación del pueblo. Solo con su voto, la gente hizo que el PRI quedara solamente con siete diputados de mayoría. Solo siete de trescientos. Ni en su peor pesadilla el PRI pensó que le iba a suceder eso. Este edificio está a toda madre comparado con cómo está el PRI. O sea, no, 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 el PRI está hecho pedazos. Y Acción Nacional, ni se diga. Están desesperados. Yo les digo, les comentaba en la mañana, les decía muchas gracias a mi compañero Florencio, porque en la zona del Valle de México se comen los gusanos de maguey. Se llaman chinicuiles. Y se echan al sartén, pobres pinches gusanos, así como están, las echan al sartén. Entonces ya se imaginarán la reacción de los gusanos en lo que acaban de coserse. Así están los pinches panistas como gusanos, como chinicuiles en el sartén. Cada que yo subo a la tribuna se ponen locos, no quieren dejarme hablar, empiezan a gritar. Porque son unos hipócritas y no les gusta que les señalen lo que verdaderamente son. Pero son una fracción chiquita. El pueblo con su voto nos dio la mayoría del Congreso, nos dio la mayoría de la Cámara de Diputados y la mayoría de la Cámara de Senadores, nos dio la responsabilidad de la presidencia de la República con el compañero presidente López Obrador, valga la redundancia, pero no tenemos el poder judicial. Y además tenemos a todo el poder económico en contra. Quieren que hagamos lo mismo que hacían los gobiernos anteriores. Para decirlo claro, quieren que traicionemos al pueblo, quieren que no cumplamos los compromisos de campaña, quieren que sigamos siendo marionetas de un puñado de personajes oligarcas que se creen los dueños del país. 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares. 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares. Es un mundo de dinero, es una locura. Y no pagan impuestos. Mientras que nuestro pueblo carece hasta de lo fundamental. Y llego a esta zona, que yo sé que es una zona de empresas eólicas, entre otras cosas. Es una zona mucho más que es rica culturalmente, con un pueblo muy trabajador, con una raíz cultural fortísima. Pero se han asentado aquí estas empresas eólicas que iban a traer la modernidad y el desarrollo a la zona. Y cómo está la región, madreada. Las empresas llevándose, ahora sí que se ha entregado todo. Puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, agua, petróleo, ferrocarriles. Bueno, ahora está el aire entregado. Para que hagan negocio las empresas extranjeras, mientras nuestro pueblo está cada vez más empobrecido. Y eso no puede seguir sucediendo. Estaba escuchando a Angelino que comentaba que había venido Rosario Robles y Ruiz Esparza y que se habían comprometido a reconstruir el palacio. Qué bueno que no lo hicieron, ya se hubiera acabado de caer. Se lo robaban todo y lo poco que hacían, lo hacían mal. No, nosotros tenemos un reto enorme. Porque por un lado, vamos a responder a todos los damnificados. No se les van a dar créditos. No, se les va a reconstruir la vivienda. Es un compromiso del compañero presidente López Obrador. Aprobamos en el presupuesto dinero para ello y se va a cumplir con ese compromiso. No le vamos a fallar a la gente. No vamos a traicionar a nuestro pueblo. Eso se va a cumplir a cabalidad. Como aquí lo comentó también Angelino, todos los programas sociales son universales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos los adultos mayores aquí de 65 años, aquí sí, van a recibir el apoyo mensual. Oye, pero es el PAN su apoyo. Tiene 65, sí, su apoyo. Oye, pero es el PRI. No me importa. Oye, que nos escupe un ojo. Me da igual. Que dice que somos culebras. No me interesa. Es para todas y todos los que sean adultos mayores de 65. Nosotros no vamos a repetir lo que otros partidos de hacer corporativo, de condicionar, de hacer menos a la gente porque piense diferente a nosotros. Es más, nosotros no queremos que todos nos apoyen. Si queremos que la inmensa mayoría nos apoyen. Pero damos bienvenida a una oposición que sea oposición, que nos critique con razones, con verdad, porque eso nos permite corregir los errores que realicemos. Realicemos, pero no esa que se dice oposición, que miente, que tergiversa, que está enferma de odio en contra de nuestro pueblo y en contra de nuestro compañero presidente. No ahora que se cayó el helicóptero de Moreno Valle con su mujer, Marta Erika Alonso, no dijeron que había sido el compañero presidente el que había hecho ese atentado. Todavía no se hacía ninguna investigación y ya decían que no había sido un accidente, que había sido atentado. Algo deben saber, porque se llevan duro los mafiosos en este país. Algo deben saber. Pero que le echen la culpa a nuestro compañero presidente es una canallada, es una cobardía. Porque nosotros que hemos luchado desde la oposición siempre, hasta ahora que llegamos al gobierno, siempre hemos sido víctimas de la violencia, de la represión, de la persecución. Muchos de los que nos formamos en el PRD no vamos a olvidar nunca que más de 600 compañeros y compañeras perdieron la vida solo por exigir que se respetara el voto en este país. Tenemos desapariciones forzadas antes de los 43 normalistas, de compañeros y compañeras nuestras. Tenemos montones de asesinados, gente encarcelada. Todavía hoy, a esta hora, en este momento, hay presos políticos en este país que este año 2019 todos deben alcanzar su libertad. hoy en la mañana me comentaban los compañeros de una de las comunidades que tenían a 12 compañeros sujetos a proceso penal por estar denunciando los abusos de las empresas eólicas. A esa gente se le deben retirar todos los procesos legales que hay en su fondo. Son perseguidos políticos y deben ser restituidos plenamente sus derechos y los que aún están en la cárcel debemos liberarlos este año a más tardar. Yo espero que eso logremos que se lleve a cabo. Estoy atento al teléfono a una pequeña digresión porque hay una persona que yo quiero mucho que es muy importante, ha sido muy importante en mi vida personal y política. Una amiga, una compañera de lucha en toda la vida, María Fernanda Campa que está muy 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 delicada de salud, está hospitalizada en condiciones ya muy delicadas. Entonces eso me trae medio jodido. Estoy de repente media información, mensajes, cada vez la información es peor. Entonces, perdón si me distraigo con el teléfono en algún momento pero es por esa razón. Vuelvo al tema. Entonces, por cierto, una compañera, la primer geóloga, mujer mexicana, una mujer excepcional, comunista, atea, consecuente, generosa, una montaña de ser humano, una compañera, hija de Valentín Campa pero ella es ella, es una mujer muy muy excepcional y está en un momento muy muy difícil. Me temo que al final de su vida. Entonces, este nuevo tema. Entonces, nosotros tenemos toda la experiencia de la persecución política en nuestra contra, de la represión, de la barbaria desde el gobierno. no solo no lo vamos a repetir, sino no está en nuestra forma de hacer política, no está en nuestra visión, es una canallada lo que enderezaron contra el compañero presidente. Entonces, nosotros vamos a estar recibiendo ataques, descalificaciones, mentiras, calumnias, campañas sistemáticas de los medios mintiendo sobre lo que estamos haciendo pero afortunadamente entre las redes sociales y el trabajo abajo vamos a ir desmontando todas las mentiras y toda la persecución que se, todo el acoso que se está dando en contra de nuestro gobierno. Entonces, volviendo al punto inicial con el que empecé la charla, tenemos la presidencia y ese es un instrumento muy importante en un país presidencialista es muy importante pero no somos lo mismo, no somos el mismo gobierno, ahora no va a ser el presidente dice una cosa y se hace, ¿no? Ahora es un gobierno democrático y nosotros decidimos una cosa y tenemos que convencer y tenemos que lograr el apoyo y tenemos que impulsar por la participación de la gente. Entonces, si nuestro pueblo sigue con la idea de que las cosas se resuelven en las oficinas en la Ciudad de México solo con una decisión nos estamos equivocando porque el poder principal está abajo con la gente. En Unión Hidalgo va a haber una consulta en febrero los compañeros me están solicitando que veamos que se posponga porque no hay condiciones estoy aquí batallando pinche micrófono y tal por ella vale mal perdón este muchas gracias yo les decía yo en Unión Hidalgo me plantean que la consulta se posponga y querían hablar con la secretaria de energía y yo les decía a los compañeros y para qué quieren hablar con la secretaria de energía no es que queremos darle argumentos y todo no denle los argumentos a la gente abajo es tan simple como decirle a la gente de Unión Hidalgo a ver compañeros compañeras en una asamblea así díganme una sola comunidad donde las empresas eólicas hayan llevado beneficio a la gente ya hay 20 años de experiencia díganme dónde le han hecho bien al mismo dónde dónde hay el beneficio dónde no les han robado tierras dónde no les han hecho trácalas dónde les pagan de manera correcta dónde hay obra pública importante qué escuela les hicieron qué hospital qué carreteras qué dónde está el beneficio o sea les perfumaron el aire por lo menos qué chingados hicieron las empresas extranjeras no hay ningún beneficio para la gente en términos generales ni empleo siquiera yo les ponía el ejemplo BMW una empresa de autos alemana muy importante fue a Puebla cinco municipios dijeron sí que venga la empresa le regalaron tierra generaron condiciones iba a generar empleo no les dejan vender ni tamales en la puerta de la empresa los corre ni tamales hicieron carreteras privadas aquí ni pinches carreteras dan horrendas las carreteras bueno allá hicieron carreteras privadas y no le pusieron ni una pinche caseta de acceso a ninguno de los cinco pueblos están encerrados dentro de las carreteras privadas les quitaron el agua les pusieron una autoridad llegaron al colmo de ponerles a un administrador por encima de los cinco municipios que designa la empresa BMW eso se lo deben al finado por Eno Valles que yo dije que era terrible y ya me comían en las redes porque no respetaba yo a los muertos si no lo respetaba de vivo respetaba de muertos si era un hijo de la joroba poco porque se murió y ya se volvió bueno el cabrón lo bueno de cabrón que era entonces no 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 un horror perseguido como un niñito de 11 años fue muerto por una bala de goma por las leyes represivas de ese cabrón y ahora quieren que se nos olviden esas cosas no se robaron la gubernatura de Puebla no 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 y a mí me parece terrible que hayan muerto como murieron que no se malinterprete pero de ahí a ahora decir que eran unos santos no espérenme tantito entonces lo que estamos viviendo yo creo es una situación muy parecida al porfiriato todo el capital extranjero robándose la riqueza de nuestro país explotando a nuestro pueblo y el pueblo en un país rico empobrecido trabajando mínimo 10 horas al día a cambio de salarios miserables si bien va eso se tiene que cambiar y por eso estamos haciendo una revolución pero a diferencia de la revolución de 1910 esta es una revolución no violenta que por ello es mucho más poderosa porque implica convencer sumar argumentar demostrar que se tiene la razón y sumar a cada vez más compañeros y compañeras a esta importante transformación había quien desesperado decía que nuestro pueblo no valía que era un pueblo agachón no nuestro pueblo es un pueblo de lucha es un pueblo bravo es un pueblo de carácter lo que pasa es que nos habíamos tardado yo le decía a la gente 1810 la revolución 100 años después y luego 2010 2011 2012 2013 2014 llegamos hasta 2018 no estábamos tardando pero esta es la nuestra es la hora del pueblo 2019 debe ser el año que se profundicen las transformaciones en beneficio de nuestro pueblo en beneficio de nuestra gente de verdad por un lado están las decisiones ya tomadas tenemos a los jóvenes sin oportunidad a los jóvenes cerrados todos los caminos bueno pues hay dos decisiones la creación de la Universidad Benito Juárez que va a abrir un espacio muy importante a un número de jóvenes que todavía es insuficiente porque nosotros tenemos que lograr que ni un joven ni una joven que quiera estudiar sea rechazado de las universidades públicas del país tenemos que lograr eso y tenemos que lograrlo pronto y los jóvenes que no quieran estudiar ya está abierto el registro para el apoyo de 3.600 pesos mensuales no se les va a regalar van a ir a trabajar no hay que ya ni ser medio panistas de esta que guerra están dando yo les decía yo que si les caló para que vean entonces si no ser panistas es un insulto grandecito hasta ella si se se pasó yo les decía yo 3.600 pesos para los jóvenes que registran y son convocados para que tomen experiencia durante un año seis meses seis meses creo y luego seis meses nuevamente y están aquí pensados proyectos importantes la construcción del tren de todo el Istmo ¿no? que todo ese tipo de proyectos no pueden repetir la experiencia de las ebólicas tiene que ser con consulta a las comunidades con respeto a los derechos de los pueblos con participación de la gente y en beneficio de la gente porque dicen va a venir un montón de inversión sí pero no puede ser cualquier tipo de inversión tiene que ser inversión que genere empleos bien pagados con seguro social con vacaciones con pensión con jubilación con aguinaldo que sea con derechos plenos porque si van a ser estos empleos pedorros que te pagan tres pesos y te traen a patadas y no te dan ningún derecho eso no queremos más no, no, no tiene que ser con derechos plenos para la gente porque nosotros tenemos que lograr que ni un niño ni una niña trabaje aquí que les digo a ustedes que desde muy pequeños pequeñas han trabajado eso no puede seguir así de ver los niños las niñas a la escuela a estudiar que ahí les den de desayunar de comer de almorzar bien no una lechita pedorra y una galleta no, bien les deben de comer bien estén bien alimentados para que puedan estar bien preparados ya dije los jóvenes tengan acceso a la universidad en todo el sureste también este año empieza el programa de que puedan recibir atención médica en cualquier hospital sea del IMS sea del Issste sea militar sea lo que sea cualquier clínica o hospital pueda ir todo mundo a recibir una atención y todos los hospitales estén bien ahora que fui a ver a mi compañera amiga Fernanda Gampa al hospital de Pemex me aventaba yo por la ventana supone que es Pemex y que muy bien no, Pimche Hospital está cayéndose en una condición vergonzosa terrible no, muy mal es muy grande la tarea que tenemos que realizar es muy 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 fuerte está el país hecho pedazos tenemos que lograr eso tenemos que hacer que todo mundo tenga un techo que todo mundo coma tres veces al día hay quien dice ahora que deben comer cinco las que tengan que comer pero que nadie pase hambre que haya libertad y justicia y como decía mi abuela lo que sobre es para punter con que generemos esas condiciones de entrada que logremos que nuestra patria nadie sufra por carencias económicas pero yo creo que debemos ir más lejos porque justo ya le voy a quitar una parte de su intervención aquí a nuestro compañero alcalde pero él comentaba seguro lo va a compartir aquí en la región donde él está producen mango por ejemplo y hay pescadores y ahora quieren llegar unas minas a desmadrar todo a contaminar la tierra a contaminar el agua a contaminar el aire que según van a traer desarrollo no eso no puede ser lo más importante nosotros tenemos que construir una forma de organización económica donde lo más importante no sea el dinero donde el Dios dinero no sea el que domine sino lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta me parece que nosotros tenemos que erradicar además de nuestro país este racismo brutal que durante décadas si me presionan durante siglos ha estado dominando nuestra tierra todos somos iguales todos valemos lo mismo ¿cómo puede haber alguien tan ignorante como para pensar que por su color de piel es superior? por favor que es algo superficial ¿no? ¿a poco el primero de julio cuando llegaron a votar decían tú eres güerito entonces a ti te doy tres votos y tú como eres moreno solo se toca uno ¿no? a todos nos tocaba un voto sin importar el color de qué tampoco valen más los hombres que las mujeres igual el primero de julio a poco al machinrín le decían a ti te tocan dos votos y a ti mujer uno no un voto una mujer un voto uno no vale más quien tiene más dinero tampoco Carlos Slim el hombre más rico del mundo ejerció un voto y el hombre o la mujer más pobre de Juchitán le tocó un voto igual yo les decía les compartía Serviz que el dueño de Bimbo se murió antes de la elección no le tocó el susto de ver el resultado de los más ricos de México y del mundo y se murió y no se llevó ni medio dólar a la tumba y tenía miles de millones de dólares no se llevó ni un pinche gancito no se llevó nada se lo chupó la bruja como nos va a chupar a todos y no se llevó nada entonces todos valemos igual y nosotros tenemos que hacer que eso se respete que todos seamos tratados con respeto a nuestra dignidad un panamito que dijo a lo mejor ni lo conocen el que fue candidato a la presidencia del panal hace seis años cuadre se ha pedido es un cretino dijo que México sería un país muy fuerte si no tuviera que cargar con Oaxaca con Guerrero y con Chiapas hijo de la chingada ¿no? o sea es como para correrlo que ignorante que majadero que torpe que no reconozca justo estos tres estados que son de los más poderosos en su raíz cultural en su manifestación diversa de nacionalidades de culturas de lenguas de arte de fuerza de trabajo de capacidad creadora miren es hasta un ignorante de nuestra historia simplemente Oaxaca ha dado legiones de hombres y mujeres enormes para nuestra parte yo aquí les invoco a uno solo gran revolucionario Ricardo Flores Magón que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz pero una anécdota que se conoce menos es la de su madre Margarita Magón los Flores Magón eran de los pocos hombres que se le plantaban a Porfirio Díaz paisano de ustedes también y se los madreaba un día así y otro también los metía a la cárcel los perseguía les deshacía el periódico era terrible Porfirio Díaz en esa etapa Porfirio Díaz tiene dos etapas una gigante de héroe nacional en la lucha contra la intervención francesa y le habla de dictador que fue un hijo de la corona por Raúl de Lobis bueno pues a los Flores Magón los traía fritos y en una que los encarceló a los dos más grandes a Jesús y a Ricardo la madre Margarita Magón estaba moribunda y estaba cuidándola al más chiquito Enrique y le dice Margarita Magón a Enrique y su hijo no sabes lo que me pesa no poderme despedir de mis hijos estaba moribunda ya pero lo que más me pesa dice Margarita Magón es que nuestros amigos le hayan pedido al presidente al dictador que los dejara venir a verme y le hayan dado el gusto de negarles el permiso en esas estaban cuando tocan a la puerta de doña Margarita Magón que era un enviado del presidente Díaz que quería hablar con ella pasa y le dice doña Margarita sus hijos van a venir a ver uy no sabe se lo agradezco mucho dice yo pensé que el presidente Díaz no tenía alma humana no si van a venir a verla en media hora no le dice ella media hora es mucho tiempo no me van a alcanzar yo le pido que si van a venir a verme los traigan ya van a venir a tiempo no se preocupe doña Margarita pero el presidente quiere pedirle algo que me quiere pedir a mí el presidente quiere pedirle que le solicite usted a sus hijos que dejen de atacarme que no me vuelvan a atacar entonces doña Margarita se queda pensativa y le responde al enviado del presidente Díaz mire dígale al presidente que antes prefiero verlos colgados de ese árbol a que se retracten de su lucha contra la dictadura y la mujer muere sin ver a sus hijos que debe ser una carga fuerte para alguien pues ese tipo de hombres y mujeres ha dado nuestra patria y lo sigue dando y lo seguirá dando mire sin ninguna cova sin ninguna lambisconería compañero presidente López Obrador es un gigante fue a la elección de 2006 le hicieron fraude y se re hizo fue a la de 2012 sacó más votos le volvieron a hacer fraude y se re hizo fue a la lucha por evitar la privatización de Pemex en 2013 y le dio un infarto que casi le cuesta la vida y mírenlo donde está el cabrón o sea eso es voluntad eso es tenacidad eso es compromiso con nuestro pueblo es un compañero excepcional pero como él lo dijo el mismo primero de diciembre en la entrega del bastón del mando con los pueblos originarios de nuestra tierra sin ustedes dijo compañero presidente reviviriente al pueblo sin ustedes no soy nada o casi nada la oligarquía me haría pedazos si el pueblo deja de respaldar es así compañeros y compañeras la fuerza más grande está en nuestro pueblo es ahí donde debemos intensificar el trabajo es ahí donde debemos fortalecer la unidad es en esa parte a la que debemos apostar para empujar las grandes transformaciones nosotros tenemos responsabilidades públicas y las vamos a cumplir a cabalidad pero sin el apoyo sin la participación popular no vamos a ningún lado es muy muy importante yo quiero terminar vamos a abrir a preguntas a comentarios breves pero quiero resaltar aquí mi compañero Manuel creador de la COSEI me comentaba yo no sabía que aquí fue el primer lugar con el liderazgo de él donde empezaron los bloqueos de carreteras como una forma de presión al gobierno y hoy casi cualquiera bloquea carreteras y además con el gobierno de López Obrador pues ya está tranquilo porque ya no les hace nada ahora que estábamos discutiendo el presupuesto fueron compañeros de organizaciones campesinas compañeros nuestros y nos pusieron cadenas en las puertas hicieron un desmadre la verdad yo cuando protestaba allá afuera de la cámara ya parece que me van a dejar por una cadena nomás me sentaba y ya nos andaban madreando entonces igual a los compañeros las primeras tomas de carreteras han sido durísimas han sido te jugabas la vida en ese tipo de manifestaciones francamente un reconocimiento a nuestro compañero esa fuerza y a esa determinación y ese ejemplo de lucha de ese tiempo y hoy nosotros en mucho mejores condiciones de todos modos vamos a tener que seguir actuando con mucho carácter con mucha firmeza con mucha determinación porque si no nos vamos a quedar cortos el cambio va a ser del tamaño que nuestro pueblo decide y aquí en Juchitán y en toda la región este es un pueblo bravo este es un pueblo con una historia de lucha muy poderosa muy importante sabemos que acá tenemos un bastión muy importante de compañeros y compañeras que van a empujar en este proceso de transformación y que no andan pidiendo corazón prestado para hacer lo que se tiene que hacer yo termino compañeros compañeras insistiendo en que este año todo lo que es damnificados deben recibir la mano el apoyo el respaldo para que puedan restituir su techo y que este año deben empezarse ya se están viendo cambios y ahí va a terminar pero no quiero dejar de comentar el tema del robo de gasolina compañero presidente López Obrador todavía no cumplía ni un mes en la presidencia y ya estaba denunciando el tamaño del robo de la gasolina y tomando acciones para que eso terminara el cabeza hueca de Fox Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa que se robó la presidencia se ríen por maldosos que son porque así se llama yo no me estoy burlando su papá y su mamá que así le pusieron al cabrón yo que a él le da pena y se quitó lo de sagrado corazón es nomás se dedicó Felipe de Jesús pero se llama Felipe el sagrado corazón de Jesús así se llama no que cabrón usurpador y luego Peña vieron lo del robo de combustible y ahí estaban de cómplices y en menos de un mes compañero presidente está haciendo lo que estos no hicieron nunca y en todos los medios ahí están mintiendo uno llega a México y dice puta ya es más yo estaba afuera yo había ido a Venezuela a la toma de protesta del presidente Maduro y entonces estaba viendo las noticias allá y uno no debe ver noticias porque le comen el seso carajo llegué y dije puta ya está incendiado el país unas filas de 40 minutos porque están saboteando asunto en algunos lugares en el DF en el Estado de México en algunos lugares y como han estado golpeando que no saben que irresponsables ya decíamos que ya solo les faltaba salir a defender a los que se roban la gasolina pues el periódico Reforma ya salió a defender no que desvergüenza como vamos a permitir que se roben el combustible que además es del pueblo como vamos a permitir que vendan el combustible robado y que sean tan desvergonzados que además cobran impuestos que por supuesto no entregan si es robado que impuestos van a entregar como vamos a tolerar que sigan haciéndole ese boquete a la economía de nuestro país dinero que hace falta para escuelas para hospitales para carreteras para caminos para generar actividad productiva que genere empleo no, no se va no se va a dar marcha atrás en ese tema o sea ahí se va a mantener firme nuestro compañero presidente y en el tema de la inseguridad de esta semana estamos convocados para discutir la ley sobre la guardia nacional yo tengo una posición crítica sobre el tema pero no la desarrollaré porque no tenemos que ser muy cuidadosos de no ser tontos útiles de la derecha de que nuestras críticas no sean utilizadas para estar golpeando a nuestro gobierno y a nuestro compañero presidente vamos a criticar al compañero presidente bueno hay que criticarlo no que lo vamos a hacer y preferentemente comentaremos internamente los temas y si no se entiende pues tendremos que hacerlo público yo hay un tema en el que he sido muy claro que no estoy de acuerdo con la posición del compañero presidente que la ha estado defendiendo y la voy a seguir defendiendo que es el tema del fuero él insiste en que hay que quitar el fuero y yo insisto en que es una irresponsabilidad simplemente con el ejemplo José de Moreno Valle si hubieran acusado al compañero presidente ante un juez de que él mandó derribar el helicóptero y un juez corrupto o pagado dice que sí acepta la denuncia gira un orden de aprehensión y dice que es culpable de ese atentado que dicen que hubo pues ya nos quedamos sin presidente porque no tiene fuero imagínense con todos los intereses económicos y políticos que va a enfrentar nuestro gobierno que le quitemos el fuero al presidente o les decía yo en la mañana allá en la venta yo ya me comprometí a apoyar la lucha contra los abusos de las empresas eólicas y vengo a visitarlos y me acusan ahí me mandan alguna compañera guapona y yo digo no yo ya me retiré del vice y ella dice que yo la acoseo alguna cosa ya me fastidiaron porque ni fuero tengo me mandan a la cárcel y se acabó la discusión no el fuero no es impunidad y nosotros no vamos a permitir impunidad de hecho a más tardar yo creo que en abril de este año aprobaremos la ley de revocación del mandato y con fuero o sin fuero si un alcalde si un diputado local si un diputado federal si un senador si un gobernador si un presidente de la república roba traiciona o no le cumple al pueblo el pueblo con el voto lo quita igual que con el voto lo puso no le va a servir de nada el fuero porque simplemente con la revocación del mandato con el ejercicio del voto del pueblo será retirado de la responsabilidad pública que se le otorgó y que no cumplió a cabalidad y también estamos por aprobar la ley de participación ciudadana para que la gente pueda estar en las decisiones con mayor claridad con mayor fuerza con mayor fortaleza jurídica en las decisiones de participación de la ley pues eso es lo que en términos generales en esta intervención inicial yo les compartiría quiero insistir en agradecer al compañero Angelino a los compañeros la invitación a esta reunión que por cierto decía el compañero que todavía me faltan dos ya me estaba espantando yo dije puta yo ya pensé que ya andaba terminando pero lo que sí sí quiero aquí lo comento aquí aquí vive mi tío materno Daniel Oroña mi tía Ana mi prima Gabriela aquí están y no los veo nunca entonces sí quiero allá al final de la reunión platicar aunque sea un poquito con ellos entonces pero tenemos tiempo tenemos tiempo para las intervenciones que sean puntuales para las preguntas idealmente si son preguntas para tener un intercambio un soliloquio y una vez que hagan cinco preguntas yo contesto el bloque y ahí se pregunta si ahí le paramos o hacemos una segunda y última ronda y agradecer muchísimo a ustedes porque como comentaba Angelino aquí estuve en la presentación del libro hace ya tres años yo creo o más no sé pero ya tenía un rato quisimos venir después del sismo pero nunca se logró cuadrar por una cosa u otra la agenda y hoy que estamos aquí con esta muy buena asistencia la verdad que yo se los agradezco mucho se los valoro porque sé que esta participación implica apoyo pero implica también de mi parte un mayor compromiso con nuestro pueblo cada manifestación de apoyo de respaldo de simpatía hacia mi persona implica para mí no un motivo de envanecimiento sino un motivo de mayor responsabilidad y de saber que la tarea que tenemos en nuestras manos pues es una tarea muy importante que genera mucha esperanza en nuestros compañeros y compañeras y que como lo ha dicho el compañero presidente pues no les podemos fallar no no vamos a defraudar ahí en la raya la verdad que aunque suene grandilocuente primero muertos que traicionar al pueblo eso no va a suceder nosotros vamos a mantener nuestro compromiso con la gente vamos a mantener el ritmo de trabajo y vamos a estar siempre del lado de nuestro pueblo defendiendo las mejores causas sus derechos plenos y trabajando para recuperar el patrimonio nacional cierro diciendo estoy convencido que tenemos que recuperar todo lo que han entregado puertos aeropuertos carreteras playas minerales ferrocarriles banca petróleo telecomunicación aire todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo hacer que nadie sufra por carencias económicas en nuestra patria y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad como lo decía el gran Ricardo Flores Magón el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y nosotros tenemos que hacer realidad esa frase y ese gran sueño de ese gran revolucionario oaxaqueño llamado Ricardo Flores Magón muchas gracias de verdad por su asistencia les mando un abrazo y aquí estamos a su salud para las preguntas si hay alguien en el público que quiera hacer uso de la palabra con gusto daremos una primera participación de cinco preguntas antes este saludo la presencia de nuestro gran amigo licenciado César Pineda que está entre el público también al compañero profesor José Díaz que también nos acompaña compañeros de grandes batallas de la historia contemporánea de Cuchitán adelante los que quieran hacer una dos tres cuatro cinco las primeras cinco seis con el profe después hacemos un corte para evaluar primero viene el compañero buenas tardes diputado Gerardo Fernández Moroña mi nombre es Humberto Santiago Salinas originario de Cuchitán de Saragot Oaxaca docente del Instituto Tecnológico de Lisboa y a lo mejor entre los compañeros existan algunos alumnos míos dentro del coro este es el resultado del viejo régimen lo dijo el presidente todo lo que a lo mejor voy a decir lo que me falte sería producto del viejo régimen a lo mejor no en el orden debido pero vamos a empezar con lo que dijo sobre las demandas las demandas del viejo régimen es importante retomarlo en todos los niveles demandas del viejo régimen desecharlas completamente iniciar un nuevo proceso sin que esto implique aquel que hubo alguna falta grave como lo estamos viendo pues eso no puede ser del viejo régimen hay un tema de certidumbre que he venido viendo en las escuelas yo soy padre de familia y pareciera que nosotros no se nos cree en las autoridades se nos piden actas de nacimiento en las en preescolar nos lo vuelven a pedir en primaria nos lo vuelven a pedir en secundaria como si esto fuera un negocio eso es del viejo régimen y eso ayudaría bastante a eliminar una serie de gastos para la gente más humilde para la gente que lo requiere otro de los temas por favor revisen y si quieren les a quien corresponda el método de suma y resta hay un error de origen en la resta y si no aquí hay maestros aquí hay padres de familia y los reto a que hagan una resta con sus hijos cuando lleguen a la casa de 10 mil menos 9 mil 879 y van a ver que el niño se va a tardar 5 minutos y no va a poder hacerlo es un problema de origen un error de origen que inclusive lo he checado con investigadores nacionales y no hemos podido lograr cuál es el problema si hay alguna maestra algún padre que lo investigue otro de los casos las empresas extranjeras con los dios con todos los presidentes municipales a espaldas del pueblo revisen todos los contratos tenemos el problema de la NIL en el TPEC tenemos el problema de la NIL en Comitancillo hay empresas que se están queriendo apoderar de esas de esa riqueza que nosotros tenemos un tema que se ha ocultado durante mucho tiempo pero por donde paso siempre se ha visto y va a ser año con año nuestro drenaje de Cuchitán no tengo pelos en la lengua vean cuánta gente ha tenido que usar medicamentos a diario por donde pasan los drenajes no se ha podido resolver es un problema y es un colapso que vive Cuchitán y que eso es urgente con todo respeto la regulación de las tierras que ya Cuchitán se normalice con las casas es importante que ya no estemos atados a circunstancias del momento otro tema la educación en línea la educación en línea es una farsa y con quien quieran lo puedo demostrar he tronado varias educaciones en línea y cuando hablo de tronar es agarrar agarro copio le pongo copy paste o busco saco un 10 y no es mi 10 la educación en línea no funciona y a quien quiera se lo demuestro está el viejo régimen quiso traernos la educación en línea desde primaria hasta nivel nivel profesional o posgrado eso no funciona por favor la revisión de los planes y programas de estudios de las escuelas públicas y sobre todo las privadas hay que poner un punto importante y lo vi en la UNITEC me invitaron a trabajar en la UNITEC cuando estuve en la Ciudad de México y vi los programas obsoletos pero me decían es que tú los vas a transformar hay que revisar los programas de todas las escuelas privadas y públicas que estén actualizados y no solo revisar a los maestros de escuelas públicas hay que revisar a los maestros de escuelas privadas eso es importante y por último por último hay que revisar todas las instituciones y esto va para todos cuantos no vemos que pues ni bien se incorpora una institución ya andamos vendiendo las cosas de la de la empresa ¿no? lo vemos con Pemex lo vemos con los hospitales lo vemos con las escuelas hay que revisar lo que dejó el viejo régimen con el nuevo régimen es bueno ese tema pero hay que bajarlo a todos los niveles lo mismo que diga el presidente de la república es lo mismo que debe decir el empleado más bajo de un palacio municipal es es todo lo que tengo que decir muchas gracias muchas gracias hay que les pido de favor que seamos concretos un minuto estoy tomando el cronómetro por respecto a los demás compañeros por favor si son preguntas concretas mejor adelante 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 buenas tardes buenas tardes este compañero rápido para no aborrerlo en en el 2012 en el 2012 yo impulsé la campaña presidencial del compañero Andrés Manuel López Obrador en una radio comunitaria que se encuentra en las oficinas de Luco del PT en aquella en aquella ocasión nosotros comentamos las 50 propuestas para un proyecto alternativo de nación encabezado por Andrés Manuel López Obrador hice este trabajo por iniciativa propio a mi nunca se me pagó ningún centavo pero lo hice porque Andrés Manuel López Obrador lo considero como un hombre de un capital político enorme en el terreno moral por eso en ese aspecto yo con mucho respeto discrepo un poco de usted mi hermano Noloña sobre el fuero Andrés Manuel López Obrador no precisa del fuero porque si la mafia del estado si los mafiosos quieren hacerle daño lo harán como lo hicieron con Kennedy acuérdese lo que hicieron con con Arbenz en Guatemala como lo hicieron también con Salvador Allende en Chile la historia no perdona bueno para no cansarlos en aquella ocasión que le comento que que impulsamos propagamos la campaña política sobre todo cuando en uno de esos puntos él dice de llegar a la presidencia de la república sometería a una reducción rigurosa a los contratos con a los contratos leoninos celebrado como ya dijo el compañero de manera coludida con los líderes corruptos de la COSEI con las empresas extranjeras eólicas ahora el problema es esto la constitución política promulgado en 1917 5 de febrero fue ultragada fue violada después del fraude electoral que le hicieron a López Obrador ahora ahora solo le digo mi hermano como hombre de pueblo y como y como cabrón así le voy a decir usted que está acostumbrado a un lenguaje florido póngase aquellos en su lugar y ahí en la cámara de diputado restituir el espíritu original de la carta de la carta magna promulgado en 1917 5 de febrero porque el régimen comunal las más de 68 mil hectáreas perteneciente a a Juchitán Oaxaca como pueblo originario pertenece al régimen comunal debe de ser restituido al pueblo juchiteco gracias compañero compañero marco buenas noches a todos a todas mi nombre es marco estucillo considero afortunado el momento el tema más importante en nuestro pueblo el más grave es la inseguridad pregunto al diputado van a escuchar las voces de los que hemos hablado durante 40 años de que hay un millón de formas de prevenir lo que está pasando en Juchitán nunca nos hicieron caso segundo tema el nube quiero la forma de hablar del diputado porque así hablo yo en el tema de la palabra nube se va a permitir señor Noroña que esto siga en manos de una bola de culeros de una bola de gandallas de una bola de rateros o se va a tomar en cuenta a la gente que estamos trabajando gracias muchas gracias siguiente pregunta ahí está el compañero Miguel buenas tardes mi nombre es Francisco Javier Villalobos Sánchez soy profesor de secundarias técnicas fui alumno del compañero Humberto Santiago buenas tardes primero reconocer la el gran labor que ha desarrollado en la cámara de diputados y reconocerle porque es usted muy valiente la verdad de enfrentarse a todos esos intereses nacionales e internacionales pero mi pregunta y cabe mencionar que a mi me ilusiona este gobierno me ilusiona hasta hasta las lágrimas porque desde que tengo uso de razón he seguido tanto la política de mi pueblo nacional e internacional yo quisiera saber cómo le hará este gobierno para poder mantenerse a flote habiendo tantos intereses a nivel internacional como lo es la banca hoy no tenemos la soberanía alimentaria yo quisiera saber qué implementación va a hacer nuestro presidente para poder rescatar nuestras tierras porque desafortunadamente cuando nuestra gente celebra que vengan las transnacionales a poner y monopolizar la 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 los productos la gente apoya porque van a dar empleo a mí me preocupa la ignorancia y entonces yo respondo en esa en ese momento de que qué va a pasar con todos los productos que se generan en nuestros pueblos principalmente en Juchitán voy a poner un pequeño ejemplo por ahí se dice de que las tortillas están hechas con transgénico a mí me preocupa la salud y detrás de ello hay intereses internacionales yo qué más quisiera que estas tierras volvieran a producir la el maíz para que nosotros consumiéramos lo natural voy voy con esto por qué tiene que tener relación la soberanía alimentaria hoy las grandes consorcios internacionales para poder sojuzgar a cualquier país le quitan la soberanía alimentaria yo quisiera saber cómo lo va a rescatar nuestro presidente de la república porque todo está bajo el control de las transnacionales uno lo otro en lo educativo como dijera el compañero Noroña en su intervención en la Cámara de Diputados tengo el derecho de decir compañero yo quisiera saber también cómo le hará a nuestro presidente con la política de la sección 22 yo he sido víctima de esa situación yo no me apego a ninguna corriente política por lo cual llevo 12 años o 13 años con 9 horas en mi sistema ¿por qué? porque no hay la oportunidad de poder incrementar de horas porque no pertenezco a ninguna corriente o una tribu de la sección 22 yo no quisiera que nuestro presidente presidente de la república por el simple hecho de que la sección lo haya apoyado le dé el control total cabe indicar que el magisterio que el magisterio nacional aproximadamente tiene como membresía 1.5 millones y el gobierno de la república ganó con 30 millones cabe aclarar eso y lo otro señor Noroña diputado quisiera saber la educación dicta en la constitución que debe de ser laica gratita y lo que yo he pensado es la educación tiene que tener un rumbo diferente independientemente que partido o ideología política esté en el gobierno no debe de estar apegado a ninguna ideología política tiene que ser un consenso nacional y de ahí formar el perfil que tiene que tener la educación no tiene que ser con idea capitalista ni socialista tiene que estar acorde a la realidad porque también se tiene que crear cuadros porque desafortunadamente 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 nuestro gobierno nuestro compañero Andrés Manuel no es eterno y se necesita crear cuadros gracias falta una última intervención para cerrar la ronda de participación gracias buenas noches a todos es un gusto conocer al diputado Gerardo Noroña quisiera dejarle una tarea al diputado para que presentara una iniciativa soy el maestro Isidro López Ruiz y me gustaría de que nadie tomó en cuenta para derogar la reforma de la ley del ISTE la ley del ISTE viene a perjudicar a todos los trabajadores del estado principalmente para la jubilación estaba programado que con 30 años de servicio una persona se podría jubilar en caso de los varones y 20 años en caso de las mujeres con la nueva reforma de la ley del ISTE fue retroactiva y se debe saber que ninguna ley debe de ser retroactiva sin embargo nadie ha presentado esa iniciativa para derogar esa reforma me gustaría que aquí el diputado tomara nota y si es posible lo pudiera manifestar a nombre de muchos compañeros también que estamos en esa situación el otro punto las carreteras de nuestro ISMO están hechos un desastre me gustaría que también se vigilara la aplicación de los recursos que llegan para mejorar y transitar un poquito más con respecto a los proyectos que se manejan y que se han comentado acá de los proyectos eólicos que se supone que deben de traer beneficio a la sociedad parece más bien que ha traído beneficio únicamente a los presidentes municipales y eso ojalá que esa cuarta transformación que desde allá arriba ya se viene aplicando es muy bueno que también los gobernadores los diputados locales y también los presidentes municipales también estén incluidos y que se comporten a la altura para esa cuarta transformación de lo contrario seguiríamos igual necesitamos que las personas que deben de vigilar para que se lleven a cabo esos contratos con las empresas eólicas pues verdaderamente no se vendan verdaderamente no agarren su moche y pues lo que salimos más afectados pues es el pueblo me gustaría que pues esas son las tareas ¿no? y principalmente la ley del Issste ojalá lo pueda retomar gracias vamos a dar respuesta a esta primera ronda pidiendo a los compañeros para ver en la segunda ronda ya hay compañeros inscritos pidiéndoles que sean conscientes de que hay más compañeros y la verdad es que yo por un lado me dan ganas de aventarme por la ventana porque no sé si llegaron tarde algunos de los que intervinieron porque justo lo que dije es la pregunta no es que van a hacer ustedes o sea el alcalde yo no nosotros ya sabemos que tenemos que hacer la pregunta es que van a hacer ustedes porque si siguen pensando que las cosas se van a resolver arriba miren Porfirio Díaz le entregó el petróleo al capital extranjero se lo entregó así vino la revolución triunfó la revolución y el presidente Madero dijo que pagaran 10 centavos de impuestos por tonelada de petróleo exportado eso le costó la vida al presidente Madero el fuero no le sirvió de nada lo mataron junto con el vicepresidente Pino Suárez restablecieron en un complot de la embajada de Estados Unidos al viejo régimen con Victoriano Huerta a la cabeza regresó la revolución hizo una reforma a la constitución de 1857 en 1917 y en la constitución se puso quedó establecido que toda la riqueza del subsuelo pertenecía al pueblo de México le dijeron las petroleras extranjeras que esa constitución era espuria que no le podían aplicar la ley de manera retroactiva que el petróleo era de ellas que no nos pertenecía al pueblo y de 1917 a 1938 el petróleo no fue nuestro hasta que no llegó el general Lázaro Cárdenas como presidente de la república hizo la expropiación durante 21 años no sirvió de nada que estuviera escrito en la constitución que la riqueza del subsuelo era nuestra porque las transnacionales siguieron haciendo lo que les dio la gana no es una tarea de leyes compañeros y compañeras porque a veces el derecho está ahí decía nuestra ley antes de que liquidaran los derechos laborales que todo mundo debería tener seguro social si era trabajador y que pasaba llegabas todo el empleo si te lo doy pero sin seguro social o si jefecito deme el empleo no le hace que seas inseguro o prefiere 100 pesos más o el seguro o sea no, no me de seguro y aunque estaba en la ley que deberían darle seguro sea lo obligatorio no respetaban ese derecho de trabajadores y trabajadoras lo que les estoy queriendo decir es que no bastan los cambios legales y que quien debe ejercer el poder y la fuerza es el pueblo es quien debe vigilar quien va a vigilar que los recursos estén llegando y si se estén aplicando en las carreteras pues el pueblo les digo que va a haber una ley de revocación del mandato nadie dice nada ya puedes quitar al alcalde si sigue haciendo acuerdos con las eólicas en contra del pueblo pero en los contratos individuales los firmó el alcalde pregunto yo los contratos de las tierras los firmó el alcalde los oigo muy queridos cabrones madre lo firmó la gente ay es que la necesidad ay es que la ignorancia ay es que la mano del muerto decía mi abuela el hambre me tira pero el orgullo me levanta todos sabemos cuando se está pasando de listo el que está enfrente de nosotros y de repente miren hubo compañeros hoy me dijeron en la venta hubo compañeros que se opusieron con todo a las eólicas ni siquiera para que no se instalaran sino simplemente pidiendo que hubiera mejores pagos y a esos compañeros los hicieron a un lado y dejamos que los hicieran a un lado y sus tierras están dentro de los pedígonos de las empresas y no les han pagado ni un centavo en 20 años porque estuvieron en Colombia y quien permitió que esas cosas pasaran solo el alcalde o no hubo una complicidad colectiva compañeros compañeras ya no vale el discurso de pobrecitos como sufrimos como nos atropellan porque el pueblo ya se levantó y tenemos que asumir que de manera colectiva tenemos que cambiar las cosas aquí que bueno que me den tareas porque yo les voy a dar un chingo de tareas solo les voy a dar una es más hay que comportarnos como hombres y mujeres libres hay que ponerse el corazón en su lugar este es un pueblo de lucha pues les reitero que hay que seguir siendo un pueblo de lucha y que hay que morirse siendo un pueblo de lucha pero el pueblo no se puede nos morimos en lo individual el pueblo sigue adelante yo tomé nota de los planteamientos y si estoy de acuerdo en que bueno a mi se me pierde la pinche credencial de elector voy a sacar una credencial de elector no a mi me piden el acta de nacimiento le dije mamones si ya les di el acta si ya me registré como diputado y ya he sido dos veces diputado y tienen más pinches actas es más ustedes ustedes son el gobierno cabrones ustedes tienen el acta entren a su pinche archivo y ahí está las tienen en virtual las tienen en papel las tienen de todas las maneras para que demonios me piden otra ah no es otra pincha estoy de acuerdo con mi compañero vamos a hacer ahí un pinche cambio para que ya no le estén pidiendo papeles a la gente que además se van al bote de la basura o sea y que es un tiradero de dinero no sabía ese problema de las restas ojalá solo fuera que no saben restar ni multiplicar ni dividir ni historia ni nada chingados estamos perdida la historia nuestro pueblo perdido no tenemos que rehacer la educación tenemos que hacer que se formen hombres y mujeres libres dependientes con criterio con iniciativa echados para adelante como es nuestro pueblo porque en las escuelas y en las casas los andamos les andamos quitando les andamos poniendo freno de mano y los les ponemos freno donde no les debemos poner freno y en donde no les y donde si debemos que hagan lo que sea hay que revisar todas estas cosas valores una serie de situaciones si me llevo la tarea esa es una preocupación que traigo y yo creo que vamos a presentar una iniciativa la próxima legislatura el próximo periodo de regularizar todas las tierras del país todas ya donde no hay conflicto de inmediato y de manera automática y que prácticamente no les echen a andar el notarímetro porque luego se resuelve y hay que pagar al pinche notario cuando ves lo que hay que pagar ya no lo puedes regularizar entonces vamos a ver eso y donde hay conflicto que encontremos ya una manera de resolver para que termine de una vez por toda la incertidumbre sobre la propiedad de la tierra y de las viviendas de todo mundo no sé si la educación en línea es de una farsa eso ahí me voy a mandar a discutir con Raquel Sosa que no por lo de la Benito Juárez tiene una parte desimportante para que vean como no sea una farsa y sea algo sólido y si hay que revisar los planes de estudio sobre a ver el compañero que dice que Andrés Manuel es muy grande y nadie se lo discute y no sé si con eso dice que el fuero no lo necesita a ver John F. Kennedy sí tenía fuero y no le sirvió de nada el pinche fuero porque efectivamente lo mataron y Allende que también tenía fuero a Arbenz no lo mataron no estoy seguro ya no recuerdo y también a Arbenz en Guatemala sí tanto estoy yo perdido bueno los tres los mataron pero bueno otras décadas hoy no los matan hoy los meten a la cárcel ahí está Lula la Silva Brasil expresidente en la cárcel acusado de un falso delito de corrupción porque no tenía fuego y en Ecuador Correa ya anda en Europa porque si regresa a Ecuador lo meten a la cárcel a pesar de que ya inclusive el Interpol dijo que es un perseguido político en el propio Ecuador Jorge Glace creyó el discurso del compañero y llegó a estar a la asamblea del partido mayoritario de Correa y les dijo quítenme el fuero yo soy honesto no tengo nada que perder lleva 18 meses en la cárcel el honesto para que sean de Ducanio para que vean que el fuero sí sirve y en Argentina a la expresidenta Cristina Fernández no la han metido a la cárcel solo porque es senadora y tiene fuero porque le inventaron un falso delito de corrupción a cualquier a todos los que hemos sido luchadores sociales nos han inventado delitos nos han metido a la cárcel con falsos delitos a mí me acusaron cuando era dirigente de deudores de la banca de haberle pegado en la cara un puñetazo un policía y del golpe le lucé el tobillo derecho eso decía el pinche expediente y estuve si a mí también me da risa ahora pero cuando me pusieron esa chingadera no me dio nada de risa porque me mandaron a la cárcel y estuve un año yendo a firmar parecía yo junior yendo a Cancún una vez al mes a firmar porque estaba libre bajo fianza fíjense al final me dejaron libre diciendo que todo me inculpaba pero que mi defensa de inocencia era tan vehemente que había dudas fundadas y entonces me dejaron ir lo que pasa es que cada mes que iba les armaba yo un broncón todo el pinche tiempo porque dije si creen que me van a intimidar no me van a intimidar nada ustedes creen que si yo no hubiese tenido fuero durante el gobierno usurpador de Felipe el sagrado corazón de Jesús de Nuevo Cosa no me hubieran metido a la cárcel cuando le dije borracho pero se subía por las paredes el cabrón no aguantó le dije de todo y nada le importó pero cuando le dije borracho lo volvió loco claro que me hubiera metido a la cárcel no compañeros se les olvida que a ese gran hombre que es López Obrador estuvieron a punto de quitarlo de la candidatura preciada de 2006 y que lo que lo salvó fue el fuero y la movilización popular están preocupados yo creo que eso que hizo plantear compañeros no sé están preocupados por su seguridad y no les preocupa que no tenga fuero me parece una locura porque en cuanto a la seguridad el pueblo lo ha cuidado a John F. Kennedy lo cuidaba el aparato de seguridad más poderoso del mundo y le volaron la cabeza a Álvaro Obregón lo cuidaba a su grupo armado él iba armado estaba comiendo con 50 generales armados y ahí lo mató un cual estaba dibujando le metió dos tiros y el cuerpo de Obregón tenía 20 dicen que las balas salían y regresaban en unas pinches balas mandosas a Colosio lo cuidaba el Estado Mayor presidencial y platíquenme cómo le fue o sea yo en el tema de seguridad personal francamente creo que Andrés Manuel hace bien cuidándose con el pueblo yo creo pero esa es una decisión que él sigue valorando porque además trae una presión fuerte de su mujer y ya ven que las mujeres pesan en esta chingadera entonces pero lo del fuero es un error compañero pero todos modos si no los convenzo igual me da porque yo estoy convencido que debo plantarme en contra de quitar el fuero y ahí voy a seguir yo porque también soy un poquito testarudo en mis posiciones y la pregunta de ¿a quién vamos a apoyar? miren bueno antes el artículo 136 de la Constitución es artículo hermosísimo de la inviolabilidad de la Constitución y dice que si llegara un gobierno contrario al marco constitucional todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad la Constitución volverá a valer y que ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él yo estoy convencido que debemos hacer valer ese artículo y restablecer la Constitución de 1917 en todos sus términos claro hay quien me dirá que si restablecemos la Constitución en 1917 la mujer no tenía derecho al voto entonces tenemos que restablecer lo fundamental y acrecentar los derechos del pueblo introducir todas las avances que también ha habido en estos años dijo un compañero que tenían un millón de formas de prevenir la inseguridad y que no les hacen caso pero no dijo ni una pásenlos del millón de formas para ver porque el miércoles tenemos la discusión de la de la Guardia Nacional y yo no veo otra salida que aprobar esa chingada iniciativa aunque yo tenga mis dudas por decirlo suave sobre el tema sobre cómo le hará este gobierno decía un compañero para mantenerse a flote a ese compañero le respondo que ese gobierno es nuestro gobierno es el gobierno popular de nuestro compañero presidente así que quienes debemos estar preocupados de que no tiren ese gobierno somos nosotros y quienes debemos preguntar qué vamos a hacer para que no tiren ese gobierno somos nosotros y yo les digo qué vamos a hacer a fortalecer la unidad abajo a hacer crecer la organización a discutir a politizar a comunicar lo que está haciendo nuestro gobierno a defender sus posiciones a informar a retomar la historia de nuestro país y a dejar muy claro que el poder más grande que tenemos es que efectivamente al compañero presidente le pueden hacer algo a mí igual nos pueden meter un chichitiro y nos chocó la bruja y se acabó pero al pueblo no lo puede matar no hay ejército ni balas ni nada suficiente para detener la fuerza del pueblo y es ahí a donde tenemos que apostar para que nuestro gobierno siga adelante debemos producir nuestros alimentos por supuesto debemos volver a ser autosuficientes debemos apoyar a los productores del campo y sobre el compañero mismo profesor que decía que si le va a dar el control el gobierno a la sección 22 no pues si no necesita dárselo la sección 22 tiene la fuerza y el liderazgo del magisterio en Oaxaca si el compañero no está de acuerdo debe construir una fuerza dentro del magisterio para derrotar a la sección 22 es así y no puede ser de otra manera o sea nosotros vamos a estar a favor de la democratización de los sindicatos vamos a estar vigilantes de que no haya represalias por organizarse y por pensar diferente pero no vamos ni a darle preferencia ni tampoco a quitar a nadie la decisión de quienes encabecen el magisterio en Oaxaca corresponde a las maestras y a los maestros oaxaqueños como corresponde a nivel nacional a los maestros y maestras decidir quienes son sus dirigentes sindicales y debemos avanzar para que lo hagan en absoluta libertad lo que debemos evitar son las represalias son las persecuciones son los condicionamientos todas esas cosas debemos ser vigilantes de que no suceda pero también hay que ser conscientes que no se puede avanzar solo en la vida que necesitamos la organización y la participación y el esfuerzo colectivo porque si no es así es muy muy difícil y miren que a mí me dicen que soy lobo solitario pero aún así está claro que sin el esfuerzo y el trabajo colectivo no se puede avanzar y discrepo de manera absoluta sobre el tema de la educación que no es ni de izquierda ni de derecha no, no, sí nosotros tenemos que hacer una educación de izquierda una educación de hombres y mujeres libres una educación de hombres y mujeres comprometidos sensibles este patriotas y eso es ser de izquierda honestos al servicio de nuestro pueblo no, no estoy convencido debemos recuperar lo mejor de nuestra historia lo mejor del pensamiento crítico la lectura la discusión todo eso es la verdad es de izquierda yo soy como soy por dos cosas por mi abuela materna una mujer excepcional que solo tenía tercero de primaria pero que era una mujer verdaderamente excepcional y por la universidad en la escuela donde yo estudié la guam yo hago broma y les digo de cada cuatro materias cinco eran de marxismo así es que yo me formé muy sólidamente académicamente como un hombre de izquierda y estoy claro que no sería lo que soy sin esa formación así es que no si hay que fijar nada es neutro en nuestra sociedad no, como yo soy ateo ya lo dije pero dicen los creyentes que a los tibios los vomita hasta dios no, no hay que tener decisión hay que poner posición hay que fijar en donde está uno en la vida y yo fijo mi posición a favor del pueblo a favor de la gente y eso es ser de izquierda la verdad se ha dicho y finalmente compañero Isidro comenta sobre la ley del Issste no, si está retomado vamos a echar atrás todo el robo de las pensiones y del ahorro de los trabajadores la fracción del PT todavía más lejos voy planteó recuperar retirar de los bancos las aforas y los fondos de ahorro volverlos a poner en manos del Estado mexicano porque dirán misa pero las pensiones estuvieron en manos del Issste y del INSS a todo trabajador a toda trabajadora se le dio su pensión a nadie le robaron a nadie le salieron con que iba al final a ver su ahorro no, pues fíjate que tienes 300 pero te damos 100 y si quieres esos 200 mete pleito porque si no no te lo vamos a dar no, no, eso eso no pasó nunca con las pensiones que otorgaba directo de los fondos que manejaba directo también el Ips y el Issste y si está pensada ya está presentada en el periodo anterior esa iniciativa y vamos a revisar todo el marco laboral debemos restablecer los derechos de los trabajadores tenemos tantas tareas y cosas por hacer de verdad que pues es tenemos que rehacer todo como decía un compañero ahí tenemos que acabar con el viejo régimen pero lo viejo no acaba de morir está dando sus últimos coletazos y no son menores y lo nuevo no acaba de nacer y dentro del mismo movimiento como toda revolución estamos desde la derecha hasta la izquierda y también dentro hay una disputa de qué rumbo tome la revolución porque si cree la gente que solo la izquierda son revolucionarios no también hay de derecha revolucionarios y también tienen su visión y hablan hacia la derecha entonces nosotros tenemos que lograr que lo que al final se imponga en nuestra patria sea un proceso de transformación absolutamente en beneficio de nuestro pueblo y ese el único camino que tiene es hacia la izquierda no puede ser de otra manera entonces yo tampoco me tardé poquito me desquiten pero vamos a pedirle a los compañeros de la segunda y última ronda si aguantamos una segunda ronda ya le paramos pregunto a ver vamos a hacerlo muy democráticamente los que estén de acuerdo que todavía sigamos levanten su mano por favor eso quiere decir que se van a quedar porque si se van está cabrón a ver los que están en contra no la mayoría está a favor de que se haga una segunda ronda si porque no van a salir que alzaron la mano que si se haga la segunda ronda y luego se van entonces que se haga la voluntad de Dios en los jueves de mi compadre no se abre la segunda ronda el compañero José Díaz la compañera aquí el compañero de Mariano son cuatro una última participación cerramos con los cuatro bueno allá atrás allá atrás están levantando la mano bueno este no sé si es conveniente pedirle un minuto nada más a los compañeros luego después hago mi pregunta porque esta es una cuestión importante para usted como diputado miren señor diputado Gerardo Fernández Toroña en sus manos puede estar en salvar un conflicto de pueblos en Santa María del Mar hay un pleito donde se han perdido vidas años ha pasado no sé cinco presidentes de la república cinco gobernadores del estado y un montón de presidentes municipales y no han podido resolver el problema es un conflicto de tierras pero Santa María del Mar no puede salir solamente sale por mar donde hay momentos en que no pueden salir porque el mar está muy brava y salen por lancha pero no no lo pueden hacer en momentos difíciles ese es un problema le haremos llegar este documento en su correo buscaremos la manera de que la autoridad municipal que hoy inicia que es de Morena hacérselo llegar para que usted lo encabine y busque la manera de que el presidente de la república sea el indicado de resolverlo porque es un conflicto entre pueblos y cox nada más hago mi pregunta considero que no está en sus manos pero pueden captar el problema las inversiones que hay en el sur sureste mexicano por referente a las zonas especiales económicas especiales hay un derrame va a haber un derrame económico muy fuerte en donde los pueblos originarios van a ser muy este muy importante el papel que deben de jugar pero también el trabajo debe de haber trabajo para toda la región del Istmo y fuera de la región del Istmo porque van a venir manos especializadas ahora la pregunta que hago ¿qué papel debe de jugar la izquierda en esta cuarta transformación? ¿qué papel debe jugar la sociedad civil en esta cuarta transformación y qué papel deben jugar los pueblos originarios en esta cuarta transformación con referente a las zonas económicas especializadas que tiene para el sur sureste gracias y buenas noches mi nombre es Luis Luzero Vázquez y personalmente agradezco que por segunda vez este diputado esté con esta tierra de la idad del Istmo de Nuevo Antepet lo agradezco sinceramente y en este momento quiero solicitar sea la portavoz o el portavoz a nuestro presidente de la república todos aquí votamos por él y todos aquí estamos con él en la lucha contra la corrupción porque estamos con él contra esta lucha que está emprendiendo sobre todo lo que ya inició el Pemex porque queremos que se derrame la justicia y que sea una equidad en donde todos salgamos ganando aquí en la región necesitamos que esos parques eólicos beneficien a los ciudadanos del Istmo ¿de qué manera? pues bajando la luz y buscando una estrategia donde nos beneficie porque nuestro dinero ya no alcanza dos que se agilice la entrega de esos folios que a más de un año mire cómo está el mercado mire cómo nuestra nuestra casa administrativa municipal está dañada y no se está haciendo nada y nuestras casas tiradas porque nunca nos llegó ese apoyo solicito que se agilice ese apoyo la entrega de esos cheques y por último que se verifique bien con el secretario de salud y este con el secretario de energía que el beneficio de la salud pública sea y llegue realmente a todos los ciudadanos a los que no tienen derecho de un índice de un seguro de que lleguen los medicamentos el material de curación y los equipos médicos para seguir salvaguardando la salud de nuestra región del Istmo esa es mi petición con usted gracias muchas gracias el compañero de aquí atrás buenas noches licenciado Gerardo Fernández Coroña realmente lo admiro porque tiene una valentía en sus intervenciones en la cámara de diputados ahí en el Congreso sinceramente lo he seguido y admiro su gallantía yo nada más quiero hacerle una pregunta ¿cuál va a ser la política del nuevo gobierno con relación o con las empresas extranjeras que vienen construyendo los parques biólicos? si esto en concreto se va a continuar o no si es así si se va a continuar ¿cuál va a ser el nuevo formato? ¿de qué manera se van a beneficiar los pueblos originarios? ¿qué relación van a tener las empresas con el gobierno del estado? y por obvia razón con el gobierno federal para que el pueblo vea realmente los beneficios que dejan estos proyectos o megaproyectos ¿verdad? es todo lo que quería preguntar muchas gracias compañero Mariano buenas noches diputado buenas noches hermanas y hermanos de Cochitán efectivamente se habla de teoría hay que apoyar al pueblo se habla de una cuarta transformación y aquí en el Istmo ya lo hemos tratado en distintas ocasiones las empresas vienen y nos despojan de nuestro territorio no es posible que en esta región que se genera la electricidad esa energía va para Bimbo para Coca-Cola y una serie de empresas transnacionales pero ni siquiera un hogar se ha beneficiado o ha tenido luz con esa energía que se genera con nuestro viento y en nuestro territorio por ello diputado usted que es secretario dentro de la Cámara de Diputados en la cuestión de energía le solicito que se tome en cuenta y que se platique con el titular de la CFE y de ser posible con la secretaria de energía para que se tome en cuenta que los más de 25 parques eólicos que están asentados de manera violatoria en la región de Bimbo reflejen el beneficio a la ciudadanía es decir que las personas de escasos recursos económicos no paguen ni un solo centavo de la luz y las otras personas que más o menos pueden vivir que existan tarifas preferenciales no es posible que trienios tras trienios que lo sepa usted diputado administraciones van y vienen y siempre dejan deudas por falta de pago de luz de 5 millones de 7 millones y eso ha sido de siempre no es posible que aquí se genera la luz y aquí estamos viviendo en penumbras así como ve hay muchos muchas calles que no tienen alumbrado público porque todo esto se está pagando además en este estado seguimos pagando el DAP derecho alumbrado público que es el 8% no es posible señor diputado ojalá y tome en cuenta estas estas peticiones porque no es posible que estas empresas nos sigan despojando y una petición más que no ingrese ninguna consulta indígena sin antes ver los beneficios de los más de 25 parques eólicos que ya están asentados de manera violatoria e ilegal en nuestro territorio comunal de Juchitán pero además me sumo que se resuelva el problema como dice el compañero profesor que se resuelva el problema de Santa María del Mar y San Mateo del Mar muchas gracias compañero muchas gracias muchas gracias pues miren ahora si yo también tendré que ser muy breve antes de que este termina la petición sobre Santa María del Mar ya me explicarán como está el conflicto yo dije si no lo han resuelto no sé cuantos presidentes y presidentes municipales y tal ya me estaba preocupando pero si solo es que yo le diga al compañero presidente yo le diga el martes lo voy a ver porque no me adorno va a Estapalapa y entonces ahí nos van a convocar entonces ahí le comentaré le comentaré el tema este ¿qué papel tiene jugar? pues es lo que hemos estado hablando aquí toda la noche toda la tarde parte de la noche ¿qué papel hay que jugar? tenemos mucha necesidad de empleo pues no lo que queremos es comer tres veces al día lo que queremos es un techo lo que queremos es seguridad social lo que queremos es que tengamos acceso a educación para eso hay que trabajar bueno está bien no que no haya empleo para todos pues yo creo que tendremos que empezar a discutir que se reduzca la jornada de trabajo se haga de cuatro horas para que haya empleo para todos y no puede haber para todos ¿y qué voy a hacer el de más tiempo? pues vivir ver el amanecer el atardecer caminar estar con la familia leer un libro ir al cine hacer el amor se los recomiendo ampliamente tantas cosas que puede uno hacer ¿sabes? ¿no? yo creo que tenemos que presionar para cambiar las condiciones porque no es que queremos un empleo la riqueza se crea con trabajo deberían ser los empleadores los que anduvieran corriendo detrás de nosotros y nosotros diciendo a ver a ver ¿qué me ofreces? a ver si trabajo porque en esas condiciones no trabajo pero se va uno de boca por cualquier empleo pedorro porque la situación está muy difícil tenemos que cambiar esas cosas es un poco lo que pasó con las eólicas llegaron le ofrecieron dinero y la gente se fue de boca firmó los acuerdos por más que le dijeron que no era favorable y ahora se jalan los cabellos porque es un atraco pues lo mismo hacen con los empleos que nos están ofreciendo sin seguro social sin aguinaldo sin vacaciones sin pensión sin jubilación sin nada tres pesos condiciones inaceptables nosotros tenemos que poner las condiciones que no va a venir el capital entonces invertir porque no somos competitivos no bueno pues que compitan entonces con quien se quiera morir de hambre no así no nosotros queremos que la gente viva bien de su trabajo y tenemos que presionar que luchar para que eso suceda y eso aplica igual para la izquierda para el pueblo para los pueblos originarios y para todo el mundo sobre nuestra compañera Lucero que plantea yo creo que si se debe y este y nuestro compañero también que plantea el tema él dice que no se haga una consulta porque va a haber un enunión hidalgo en febrero se me acercaron un par de compañeros de enunión hidalgo se han venido medio preocupados porque yo les decía abajo trabajen abajo hombre querían hablar con la gente les digo no hombre que haga abajo con la gente convenzan abajo de que no es un proyecto este positivo nosotros haremos también nuestra tarea y yo creo que es una buena postura decir no no espera ninguna consulta hasta que revisemos lo que han traído los parques a la zona para que hagamos un marco de lo que deben traer entonces ya no van a invertir ambos que vayan a buscar vientos a Suecia a ver si ahí las aceptan las condiciones que aquí están imponiendo que son de absoluto atraco este efectivamente hay que revisar el tema de las tarifas en la mañana alguien platicaba en la venta que se ha considerado un derecho humano la electricidad y debe serlo porque no se puede entender la vida humana hoy sin electricidad para que las tarifas sean sociales sean accesibles no se lucre con la electricidad en los domicilios y revisemos además en los lugares donde se produce electricidad que tengan condiciones adicionales de beneficio sobre el tema de que lleguen los medicamentos a los más necesitados es que digo muchas cosas y luego algunas se pierden pero aquí dije que hay los estados del sureste que empiezan con el esquema de que se pueden ir a atender a cualquier clínica u hospital que haya es el seguro social si y yo no tengo seguro social no importa ahí te puedes ir a atender yo no tengo liste ya en el liste no importa ahí te puedes ir a atender al que haya y va a partir de este año estar con equipo médico con medicamentos con doctores con enfermeras con todo lo que se necesita quienes van a supervisar que así sea ustedes nos van a avisar oye no es cierto aquí en esta pinche clínica no hay ni una pinche camilla para morirse pero tenemos que ser muy activos y muy serios miren les voy a poner un solo ejemplo en la mañana se acercó una compañera a decirme que la clínica que está no sé dónde chingados me dijo si me maté a comer o no sé dónde que no tenían las condiciones y que tenían que desplazar a una compañera hasta Oaxaca yo le dije ya me iba a pasar otro tema no 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 le dije a ver espera dame el nombre dame los datos dime dónde está dame todos los elementos y ahorita mismo hacemos la presión no bueno no lo tengo bueno entonces consigue es la hora que no me dan la entonces así no se puede así no se puede pero si ustedes ayudan presionan yo denuncio es más ni siquiera les hablo a los funcionarios yo subo a las redes y regularmente resuelven rapidito y no era nuestro gobierno ahora más ahora con mayor razón finalmente ¿cuál va a ser la postura del nuevo gobierno frente a los parques eólicos? no ¿cuál es la postura de ustedes frente a los parques eólicos? ¿ha sido beneficioso? no ¿hay que revisarlo? sí ¿se tiene que construir un paquete de mejores condiciones? si presionemos yo voy a hacer mi tarea yo desde la comisión de energía voy a plantarme fuerte sobre el tema le voy a comentar si hay condiciones el martes al compañero presidente voy a buscar a Rocío Nález también pero aquí se necesita el movimiento revivir retomar fuerza replantearse también para que con las experiencias que se tienen retomemos el azul y finalmente pues comparto lo que aquí se ha comentado es cierto miren estamos en el pleno centro de Cochitán y tenemos el ambiente romántico si anduviéramos echando novio está toda madre pero para una reunión va medio y entonces si se necesita mejorar pero otra vez tenemos que presionar hay lo del apoyo a los certificados no eso este año se tiene que resolver no sé si les van a dar cheques yo creo que lo que se van a hacer es construir las viviendas que luego ya ven como no vaya a ser el diablo que se va a ir de fiesta el galán y se quede sin casa de todos cambien de casa y cambien de mujer y cambien de todo y se vea la fuga no mejor hacemos mejor hacemos la casa y así no le damos tentaciones a nadie este y estoy de acuerdo que no se haga ninguna consulta pública hasta no revisar yo voy a voy a empujar estas cosas la verdad es que ha sido termino ha sido muy productivo para mí esta visita de esta ocasión siempre son pero esta ha sido particularmente fuerte para mí y muy ilustrativa este yo me llevo muchas tareas y muchos compromisos pero ustedes también hagan su parte yo espero que la próxima vez que regresemos acá el movimiento ande poderosísimo mucho más fuerte todavía va muy bien se ganaron todas las alcaldías de la de la región del Istmo todas creo que desde Salina Cruz bueno si en Oaxaca el Estado todo bueno y en el país y todos lados pero tenemos que vigilar que todo mundo camine bien hay que apoyar más que vigilar hay que apoyar porque hay compañeros que están como la derecha con López Obrador todavía no entraban los alcaldes y ya no estaban y luego estuve en Culiacán y los propios compañeros le montaron una huelga de hambre al alcalde nuestro entonces yo fui y les dije ganó la chinga pues como si es el compañero no pero es que viene el PRI no será el sereno pero hablemos las cosas y resolvamos ya más era una cuestión de huesitos y huesotes entonces no eso no es correcto afortunadamente los compañeros sí aceptaron mi intervención se resolvió entonces tenemos que fortalecer la unidad elevar el nivel de participación elevar el nivel de politización discutir revisar construir tenemos un reto muy grande compañeros compañeras cierro pero tenemos una gran oportunidad muchos compañeros y compañeras perdieron la vida por lograr un cambio como el que estamos realizando y no lo vieron y nosotros somos tan afortunados que somos parte de ese cambio estamos escribiendo una página muy gloriosa de la historia de nuestro país nos vamos a sentir muy orgullosos de que nos haya tocado vivir este tiempo y este proceso y vamos a heredar lo más grande que podemos heredar a las futuras generaciones una patria libre independiente de hombres y mujeres libres e independientes no puede haber una patria libre si no tenemos hombres y mujeres libres así es que vamos empujando esa parte y yo les agradezco muchísimo de verdad su asistencia sus intervenciones sus comentarios sus críticas sus dudas y pues aquí nos vamos a seguir encontrando y en la lucha y en el camino vamos a seguir coincidiendo les mando un abrazo y muchísimas gracias 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 gracias